El buro político también quiere solidarizarse con la lucha que desarrollan varios sindicatos petroleros y corrientes clasistas para que el proceso electoral de la Federación Sindical Petrolera, la FUTEC, se realice de manera transparente, respetando los derechos electorales de los trabajadores y las trabajadoras. En este sentido, desde el buro político orientamos entonces a nuestro frente político de masa que tiene que ver con el movimiento obrero y sindical, la corriente clasista Cruz Villegas y el Frente Nacional para la Lucha de la Clase Obrera a trabajar articuladamente para el apoyo y la solidaridad de estos compañeros en lucha, los compañeros petroleros, y que se pueda respetar y se realice legalmente todo lo que tiene que ver con el proceso electoral dentro de PDVSA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!